La reparación histórica en sí misma ha sido un verdadero fracaso. Recordemos que está incluida en la ley de blanqueo de capitales y reparación histórica. Y tiene blanqueo de capitales, hubo pocos, o blanquearon capitales que luego no trajeron. La reparación histórica plantea la renuncia a todo tipo de juicios al Estado. Y esto va a ser casi imposible, porque cuando no se cumplan con las garantías que ellos plantean al liquidar los haberes, que no están siendo, los jubilados van a iniciar nuevamente litigios, van a iniciar nuevamente juicios. En otra parte de la ley habla de que antes del 2019, es decir, del fin del mandato del gobierno nacional actual, hay que reformular el sistema previsional, para lo cual mandata la ley al gobierno nacional, al Ministerio de Trabajo, a la Subsecretaría de Seguridad Social, a generar un espacio de una comisión previsional que analice el sistema previsional en la Argentina. Esta comisión de seguridad social que va a analizar y demás, antes del 2019 tiene que dictaminar si el sistema previsional en la Argentina sirve o no sirve. ¿Eso significa si es viable o no es viable? ¿Si hay dinero o no para pagarle al jubilado? No solamente si hay dinero, si es sustentable en el tiempo. Nosotros decimos, nos van a condenar a un subsidio a la vejez, que va a ser el 80% de lo que hoy es la jubilación mínima, y luego el que quiera va a capitar mes a mes, va a pagar, va a ahorrar, y el resultado de sus ahorros se dividirá por su expectativa de vida. Y acá hay que hacer un análisis de género. Las mujeres viven por lo menos 10 años más que los varones en general. Entonces, la división de esas cápitas va a ser por 10 años más, con lo cual las mujeres van a cobrar todavía menos por cada cápita. En general, este sistema neoliberal, capitalista, de especulación financiera, lo que plantea que después de que te jubilás, sos un viejo y no servís para nada. Y entonces hay que ponerte y dedicarte a que viajes y demás. Pero con un haber semejante no se puede viajar, no hay jolgorio, no hay nada, no hay jubileo. Que la clase trabajadora asuma la responsabilidad y la idea de que el camino a la vejez es imparable. Que no importa si tenés 18 años, tenés 35 o 50, alguna vez deberías pretender ser jubilado. ¡Gracias!